El opositor Noel Valdés Rodríguez, mejor conocido como comandante BRAC, quien es miembro de la Alianza Cívica, denunció la detención ilegal y arbitraria de Eddy Méndez Rayo, profesor de la Escuela El Ocote en el municipio de Matagalpa. Sí, efectivamente este fin de semana se están dando toques de represión en vista que el profesor Eddy Méndez fue detenido por efectivos de la Policía Nacional en la comunidad de Pueblo Viejo, donde él es profesor de primaria y también es miembro de la Alianza Cívica en esa comunidad. Así que es también muestra de preocupación para los opositores y para los miembros de la Alianza Cívica Nacional y Departamental por este hecho en donde tratan de detener y no sabemos las razones por su detención y en qué lo puedan vincular. Estamos dando seguimiento al proceso de investigación para aclarar el asunto, pero en vista de que él es una figura demócrata, es un demócrata, digamos un opositor al gobierno, pues asumimos que esto es un acto de represión y esperamos entonces que se aclare la libertad del profesor Eddy, Eddy, el cual nos llena de mucha preocupación, puesto que es una persona muy conocida en la comunidad donde se desarrolla y pues es una persona honesta, honrada y muy conocida por todos los miembros de la comunidad de Pueblo Viejo y El Ocote. Así que estamos atentos de la información que tenga que ver con la libertad total del profesor Eddy Méndez. Méndez es opositor del gobierno y fue secuestrado desde el sábado 2 de mayo al finalizar la tarde en su casa de habitación por patrullas de antimotines. Según información, está detenido en la sede policial de este departamento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.